Hola Smarters, desde hace unas semanas he estado usando Evernote, es una aplicación para organizar tu información, en mi caso la he utilizado para guardar artículos de internet, fotos, textos o algunas citas de libros para poder revisarlos después con calma, sin embargo caigo en mi realidad que soy un almacenador de información compulsivo, entonces siempre necesito una herramienta que sea efectiva que me ayude a organizar los recursos que guardo, te aseguro que harás el doble de trabajo y perderás mucho tiempo si no tienes una herramienta como esta. Aquí es donde he descubierto que Evernote ayuda con todo esto, ya que tiene una singular forma de archivar lo digital de forma organizada. Precisamente en Smart Working hay muchas herramientas que utilizo para organizar todo mi trabajo, por ejemplo ToDo de Microsoft, Calendar de Google, Kit de Google entre otras, todas funcionan y me ayudan para diferentes actividades, sin embargo al utilizar estas aplicaciones juntas me han ayudado a tener un mejor rendimiento, a ser más productivo con el tiempo y organizado con mis recursos que sirven para mi trabajo. Es por eso que quiero profundizar en una de las herramientas digitales que se ha convertido en una de mis favoritas, Evernote. Evernote permite hacer todo eso y más mientras me mantiene súper organizado en el proceso, si tienes curiosidad sobre cómo usar Evernote en este vídeo te daré una descripción general de lo que necesitas saber, no te sientas dudoso de explorar esta aplicación, increíblemente te gustará la forma en la que se trabaja con Evernote. A continuación te explicaremos cómo usar Evernote para organizarte y encontrar fácilmente esos elementos importantes que guardamos para revisar más adelante. Crea tu primera libreta. Bien, déjame decirte que las libretas son la forma en que las notas se organizan en Evernote y en general se utilizan para separar las notas por categorías, ubicación o proyectos. Por ejemplo, puedes crear una libreta que se llame restauración de la casa y otra que se llame tareas universitarias para que estas notas estén separadas y sea más fácil encontrarlas. Crear una nota. Déjame decirte que puedes guardar casi cualquier tipo de contenido en una nota. A continuación te mostramos algunas ideas que te ayudarán a empezar. Puedes escribir, tomar notas a mano o incluso grabar notas de audio en cualquier reunión. Realiza anotaciones en fotos, en archivos PDF para tener una comunicación rápida con los equipos que trabajan de forma remota en otras oficinas u edificios. Añade fotos a cualquier cosa que te pueda inspirar nuevas ideas, nuevos diseños o nuevas composiciones. Las notas no sólo son para guardar texto. Puedes guardar muchos tipos de contenido en una nota. Las más comunes son archivos adjuntos, casillas y listas de verificación, listas numeradas y con viñetas, imágenes de las fotos guardadas en tus dispositivos, imágenes tomadas con la cámara de la aplicación y grabaciones de audio. Crea una tarea. Las notas son el núcleo de Evernote, por lo que es importante saber que las tareas se encuentran dentro del cuerpo de una nota. Puedes insertar tareas en cualquier nota, ya sea nueva o existente. Las tareas se conservan junto con el contexto de tus ideas de proyectos, notas de reuniones y documentos importantes. Muchos podríamos confundir las tareas con una lista de verificación. Sin embargo, son muy diferentes. Ambas tienen una función específica y aquí te lo explico. Para ser más claros, una tarea podríamos ejemplificarla como ir al supermercado. Y una lista de verificación serían como los productos que vamos a comprar, ya sea cereal, harina, frutas, etc. Utiliza etiquetas para una organización más completa. Las etiquetas le brindan otro nivel de organización que funcione en todas las notas. Las etiquetas son palabras o frases descriptivas que te ayudarán a buscar o agrupar elementos más adelante. La diferencia entre una etiqueta y una libreta es que una nota solo puede estar en una libreta a la vez, pero puede tener varias etiquetas. Las etiquetas son mucho más flexibles que las libretas, además de poder agregar múltiples etiquetas en una sola nota. También puede tener 100.000 etiquetas diferentes. Eso debería ser suficiente para la mayoría de las personas. Listas y casillas de verificación. Con Evernote puedes colocar casillas y listas de verificación en tus notas para realizar seguimiento a tus actividades. Las listas de verificación. En la nueva versión de Evernote son como las listas con viñetas y las listas numeradas, donde a principio de cada línea hay una casilla que podrás marcar cuando hayas completado una tarea. Y cuando la hayas marcado, la línea aparecerá como tachada. Las casillas de verificación. Son casillas independientes que se pueden colocar en cualquier parte dentro de una nota y cuando están marcadas aparece una marca de verificación o una X en la casilla. Graba, almacena y escucha audios en Evernote. Puedes grabar y guardar un archivo de audio grabando directamente en Evernote. Con las grabaciones de audio puedes grabar y volver a escuchar tus datos de una reunión con compañeros de trabajo, una conferencia en clase, un discurso importante. Cabe mencionar que la duración máxima de la grabación está limitada por el tamaño total de la nota. Los clientes de la versión gratuita de Evernote pueden grabar hasta 25 megas por nota. El tamaño de una grabación de audio variará dependiendo del contenido de la grabación y del dispositivo. Crea tablas para organizar la información de tus notas. Las tablas puedes rellenarlas con cualquier tipo de contenido que normalmente utilizarías al tomar notas, como por ejemplo textos, lista de verificación, imágenes y archivos adjuntos. ¿Pero qué contenido puedo integrar en una tabla? Además del texto sin formato puedes insertar contenido en las celdas de tu tabla con el botón azul, insertar en el signo más. Además del texto sin formato las tablas admiten los siguientes tipos de contenido. Archivos adjuntos, grabaciones de audio, eventos de calendario, casillas de verificación, bloques de código, separadores, archivos de Google Drive, fotos, bocetos. Lo único que las tablas no admiten actualmente son fórmulas y otras funciones de hoja de cálculo, otras tablas anidadas o tareas. Comparte una nota a través de un enlace público. Una de las características estrellas de Evernote es la capacidad de poder compartir notas o libretas, según lo necesitemos. En esta ocasión vamos a centrarnos en las virtudes de Evernote para compartir notas. En primer lugar debemos saber que las notas se pueden compartir por varios medios, ya sea por enlaces públicos, chats, redes sociales como twitter, facebook, linkedin o email. Las notas de Evernote se pueden compartir de forma pública mediante enlaces accesibles desde el navegador web. Crear un enlace público es tan sencillo como abrir o crear una nota nueva. Debes tener en cuenta que cualquiera que vea la nota mediante el enlace y que disponga de Evernote podrá guardar una copia de la nota en su cuenta de Evernote. Otra forma interesante de compartir las notas de Evernote es mediante la herramienta integrada que es Evernote Wordchat. Cuando compartes una nota mediante Wordchat puedes asignar permisos a la nota para que la otra u otras personas puedan interactuar con la nota o no. Galería de plantillas de Evernote. Evernote cuenta con una galería de 50 plantillas gratuitas. Estas están agrupadas de acuerdo a su categoría como para el trabajo, ideas creativas, planificación de negocios, bienestar personal, entre otras opciones. Puedes ver todo el abanico de plantillas de Evernote y buscar plantillas por palabras clave, dar un vistazo a las categorías o ver las colecciones completas bajo diferentes temáticas. Las plantillas te permiten que te pongas a trabajar de forma inmediata. Simplemente coloca una plantilla en una nueva nota y podrás empezar a añadir contenido inmediatamente. Evernote Web Clipper es una extensión simple para tu navegador de internet que te permite capturar artículos de páginas enteras, imágenes, textos seleccionados, emails importantes y cualquier página web que te inspire. Podrás guardar todo en Evernote y conservarlo para siempre. Evernote Web Clipper es una extensión del navegador con funciones poderosas y al mismo tiempo te permite hacerlo de forma sencilla. Te permite guardar cosas interesantes que encuentres en el internet directamente a tu cuenta de Evernote. En resumen, Evernote es una aplicación que sin duda está bastante enfocada en la productividad y la organización. Con esa asombrosa forma de etiquetar notas para facilitar su búsqueda es una increíble función. Su flexibilidad para estar disponible en Windows, Mac, iOS, Android y también tienen su versión web. Existen otras funciones que son exclusivas de sus versiones de paga como la personalización de widgets, añadir fechas de entrega, recordatorios y notificaciones a tus tareas. Su integración con servicios externos como Calendar y Gmail de Google, Slack, Microsoft Team, entre otros. Ya para terminar te sugiero que si no lo has probado y aún sigues buscando ese software que te ayude en tu día a día, no esperes más y crea una cuenta. Descárgalo, te aseguro que te ayudará a planificar con éxito tus proyectos profesionales y personales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!